No están esperando con ansia, claramente, en Brasil, sí. A los chilenos, sí, sí, a los chilenos. Son las 7 con 57 minutos y actividades aquí en Santiago, en nuestro país, también en regiones hay con el Festival Santiago a Mil. Hay muchas obras de teatro que estuvieron durante el año y que se reponen durante esta temporada, visitas internacionales y también muchas actividades gratuitas. Desde este viernes y hasta el domingo 19 de enero, el teatro se tomará las calles de Santiago, Antofagasta y Los Ángeles. Santiago a Mil regresa en su vigésimo primera edición y con ello las intervenciones artísticas vuelven a llenar de arte y cultura los rincones de Chile. La danza, el teatro y la música son el alma de una celebración que consolida el primer mes del año como el mes de la cultura. El espectáculo español Arquitectura de Feria será el primero en darle el vamos al festival. La apuesta es una instalación de esculturas que imitan clásicos juegos. Los adultos son los responsables de moverlas y darles vida para que los más pequeños puedan disfrutarlo, creando juntos un universo fantástico. Las 19 horas, en el Centro Cultural Gabriela Pistral, la exposición El Circo de las Penas, nos dará a conocer cómo las máquinas pueden ser el reflejo de nuestra alma. La música ya hace cuatro años que tiene su espacio en el festival, con el ciclo Tocatas a Mil. Sergio Lagos y Claudio Narea serán algunos de los que participarán de este ciclo, que comienza este viernes y que espera llenar de arte a todo nuestro país. Bueno, hoy comienza entonces el Festival Santiago a Mil, hay una página web. Durante todo enero va a estar además. Exactamente, hay muy buenas obras internacionales también, además de las nacionales, que muchas de ellas, si usted se perdió, no sé, se me ocurre alguna, el Jardín de los Cerezos, se está reponiendo ahora para Santiago a Mil. Faltan dos minutos para las ocho. Si usted va saliendo ahora, si va a salir, tiene que tener muchísimo ojo, especialmente si va a pasar por el centro, porque le recordamos que hay importantes cortes y desvíos de tránsito frente al Palacio de la Moneda, por los trabajos que se están realizando en la remodelación de la Plaza Bicentenario y de todo el sector de la Moneda. Recordemos que además incluye la Plaza de la Ciudadanía, la Plaza de la Constitución, el sector de Agustinas, Teatinos y también más hacia el poniente, desvíos a la media altura de las rejas. En esa zona no son exactamente desvíos, sino que se en angosta, hay solamente dos pistas que van a estar funcionando y muchos de los automóviles van a tener que desviarse. La locomoción colectiva, por lo menos en esa zona, sigue funcionando tal cual lo hacía hasta ahora.